A la derecha de Sergio, a la derecha de Sergio, pegando a la cortina, ahí, perfecto, ahí. Tendrían que entrar por ahí, ¿lo entendéis? Y los otros al revés, salen por ahí, impares, salen por ahí y entran por aquí. ¿Vale? Venga, sentaros. ¿Lo habéis entendido? Eso es string. Y aro sería que os ponéis todo en el centro y aquellos seis aros que hay allí, seis aros hay en cada lado, tenéis que pasarlos a este lado, uno a uno, como hicimos en pasar el aro. ¿De acuerdo? Tiene que haber seis aros en cada lado, Sergio. Pues coge uno más. Mira que haya seis, seis. Vale. ¿Preparado? ¿Automóvil? ¿Automóvil? Eh, era cuatro, era cuatro. Venga. ¿Automóvil? Cuatro. No, María, es que antes ha tenido... Tenemos aquí Andrea y Marta han llegado, por lo cual cinco puntos al equipo impar. Volvemos al centro. ¡Venga! 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 ¿Pero tú eres impar o par? ¿Tú eres impar o par? ¿Tienes impar? ¡Ha ganado Andrea y Marta! Bien, venga. Al centro, al centro. Eh, ahí no, al centro, al centro. ¡Venga! 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 ¡Volvemos abajo! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Volvemos abajo! ¡Volvemos abajo! ¡Venga, Marta! ¡Tren! ¡Venga, Marta! ¡Tres, tres! Nada, eso ya descalificado. Y los de la izquierda, por el... pero es igual mira, mira por donde va María oye oye, no sé yo de que os felicitáis porque es que Carlos no toquéis el marcador volvéis a vuestro sitio, venga, rápido volvéis a vuestro sitio ¡Despierta! vamos a sentaros oye, sentaros rápido una cosa vamos a ver no habíais estado juntos ni un segundo ninguno de los dos equipos ni el impar ni el par no habíais estado juntos ni un momento es una cosa grupal para que estéis todos juntos vale y lo mismo ocurre tenéis que hacer las cosas juntos si no, no tiene gracia lo ideal es que estéis os cojáis antes para salir ¡Aro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, yo nunca se me ha planteado una situación de este tipo, pero creo que... No, no, Johnny, algunos más, ¿sabes, Johnny? Yo no sé si esto lo que teníamos que hacer es algún tipo de cosas de estas de tipo pasillo, tipo mosca, o algo así, o pasillo del infierno, porque yo me he dado cuenta que aquí, en varias ocasiones, los aros juntos, aquí, y se sueltan de las manos. Luego, en este lado, se sueltan de las manos, y luego ya se les va la cabeza, y lanzan el raro para arriba. ¿Dónde estamos? Venga, volver cada uno a su sitio, venga, y a ver si hacéis algo bien. Dime, dime. Ahora nada. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Pero el cierto era... Venga, sentaros. La última. La última, Miquena. Última. Carlos, ¿qué significaba? Última, tú que has entendido. No, no, no. Che verás, me he entendido, pero no, no, no he visto, mire a seser. No, 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 no. Marionen, mira. Os va a decir, yo, y hay uno de los años. Bien. Eh... Sentaros, sentaros. le podemos dar una opción le podemos vamos a ir haciendo cosas de equipo y vamos a poner que valga una 11 puntos para intentar que el equipo par le gane al impar digo que vamos a intentar hacer algo así vamos a ver bueno antes de eso vamos a ver vamos a ver sí, sí, aquí más de uno venga sentaros sentaros, sentaros, sentaros habéis llegado al final 5 puntos, apúntale a Susi vuelve al centro, venga si ganan esta los pares ganan y si ganan esta los impares porque va a ser una grupal que va a valer 6 puntos pero por eso le voy a poner un punto más por si acaso es que, vamos a ver hay que hacer una batalla épica al final para que darle opción vosotros ya los machacaríais bueno, no, venga lo dejamos en empate 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 12 13 13 14 12 14 15 Esperadme un momento No entiendo nada, de hecho entiendo menos Los de Samuel, ¿qué consiste eso? No, lo de eso Que de pronto coges un aro, lo llevas para allá Y lo tiras Y luego Ya Y luego has tenido el caso Que se ha salido por allí Bueno No hay puntos para ninguno, pero por favor Bueno, nada Recoger el aro Recoger el aro Y poner todas las picas juntas Y los aros ponerlos allí, venga, rápido